Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes, Norma, ¿cómo va? Bien, bien, bastante bien, bastante bien, tenés la voz despejada, ¿no? Bastante, sí, bastante. Toso un poquitín de vez en cuando, pero nada más. Así que, lista aquí para los cuentos de Norma. Bueno, empecemos con los cuentos de Norma. El cuento de esta vez se llama El patrón y mi vértigo. El patrón y mi vértigo. Ok, muy bien. Voy a beber un poquito. Bueno, si leo así, está bien la imagen, ¿no? Sí, 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 puedes leer así. En las tardes de verano, llegaba a escucharse la música desde la casa del patrón, más allá de la laguna. Durante toda la tarde que se iba consumiendo en medio de un calor, donde el sol se aproximaba sin control a las pieles que enrojecían lentamente, se podía ver desde lejos a los invitados tirarse al agua desde un trampolín estratégicamente ubicado o a descansar debajo de la sombrilla sobre la arena de una pequeña playa privada, mientras las lanchas quedaban amarradas a un muelle y se balanceaban lentamente. Esa tarde también habían llegado los integrantes de una pequeña orquesta compuesta por dos guitarras, dos guitarras y un acordeón que traían la música de toda la ribera y de otras poblaciones establecidas en las márgenes de los grandes ríos. Las luces se hacían cada vez más festivas a medida que iba oscureciendo y el coro de voces alzaba el tono, de manera que la música se dispersaba con las lentas ráfagas de un viento cálido. Todo parecía una fiesta, seguramente porque ya estábamos llegando al final de la cosecha y vendría luego una renovación de los jornaleros y nuevas tareas sobre la tierra que sería nuevamente fecundada. A mí me habían invitado de manera especial porque seguramente no me volverían a ver, ya que habíamos decidido volver a nuestra ciudad y todos estaban enterados. La experiencia había llegado para nosotros a su fin, pero para ellos todo continuaría en la misma monotonía durante todas las estaciones del año. Con mis mejores ropas me presenté en el jardín de la casa después de las siete de la tarde y di vueltas un poco incómodo entre tanta gente que no conocía. Apenas llegué, buscaba a mi anfitrión, que era el mismo patrón al que no conocía, ya que poco se hacía ver por los sembradíos. Era más bien un personaje fantasmal del que se sentía su presencia, pero él nunca estaba a la vista. Las dos o tres personas a las que pregunté no me supieron decir dónde estaba y me miraban con cara de asombro. Y entonces me escabullí para tomar algo en la mesa servida para la concurrencia. Escuchaba, sin embargo, los comentarios que los demás hacían sobre su persona. Unos decían que era un traficante de esmeraldas que venían de un país limítrofe. Otros decían que había cometido un crimen, pero que nunca fue llamado por la justicia. Otros decían que había amasado su fortuna vendiendo y comprando acciones en la bolsa y mantenían negocios secretos con gente de gran fortuna. Pero él escatimaba su presencia con los más cercanos, como evitando siempre tener a alguien frente a él, para no ser descubierto de alguna cosa innombrada, o evitando ese contacto humano y con un gesto de maldad devolviéndole al otro su ceguera, ese no poder verlo, ya que solo eran versiones sobre su vida las que circulaban sin ningún asidero, sin ninguna imagen que diera cuenta de alguna memoria. Más bien era enfrentarse con la ausencia de un abismo a punto de caer en él por un precipicio, lo que siempre ofrecía con su ausencia. Las mesas donde estaba la comida y la bebida se fue llenando de bebedores solitarios, que contemplaban la disolución de sus facciones a medida que bebían el agua ardiente, distribuida con generosidad, y todos iban perdiendo sus rostros hasta llegar a tener la forma de un cuenco vacío dentro de su arquitectura humana paralizada. El alba comenzó a desgarrar la cortina de la noche y quedé envuelto en medio de palabras rotas. Con horror pensé que el lenguaje se había hecho aníquios y que se habían quebrado todos los signos. Sentía la lengua endurecida por el alcohol. La marcha, que se había vuelto tambaleante, me impedía ver a un centro hacia el cual dirigirme. Los años se dispersaron hacia otros horizontes y perdí la memoria. No sabía si era el fin o era el comienzo. Estaba tendido como en el intervalo de una pausa. El origen se alejaba de mí y no me encontraba a mí mismo. Mi historia dejó de ser mi historia. Las vueltas sobre mí mismo dejaron de servir para algo. Vi en sueños a mi ciudad. Mi ciudad despreciada como una piedra deshonrada o un nombre que se escupe. Mi ciudad, la que se quedó allá esperándome, más allá de esta enmascarada libertad que había pretendido y que al final quedó como una estrella errante perdida en su órbita, mientras me metía en un juego que todos jugamos alguna vez sin saber sus reglas. Ese juego donde nadie gana. Solo un juego especulativo donde a veces creemos ser un dios que no tiene la palabra. Un dios rengo y tartamudo que baja de vez en cuando al agujero de los universos en busca de algo inalcanzable como el ombligo de la luna. La presencia de un patrón sin rostro, una palabra sin sombra, un sicario tratando de matar a sus víctimas en el abismo de su ausencia, armando este circo entre los montes, montando un teatro en las nubes del alcohol que se me había subido a la cabeza, caído en un pozo ciego rodeado de torbellinos de reflejos donde me comí a todos los dioses y reventé a todos los ídolos. Me iluminó la luz de la madrugada, recién bajada de los montes cubiertos de vegetación salvaje y me quedé inmóvil, colgado de mi imagen, sosteniéndome entre las grietas del tiempo, dueño de una gigante semilla que haría estallar muy pronto cuando llegue a mi ciudad para que se desparrame sobre la tierra una lluvia de simientes que volarán y respirarán conmigo hasta que pueda reconquistar lo que me pertenece, mi memoria empañada por el verde de la selva y el lodo de la laguna y que pueda preguntarme ¿dónde estuve? Y ahí terminó el cuento de hoy. Muy bien, Ana. El patrón. Muy bien, sí. Y mi vértigo. La borrachera. Claro, sí. La borrachera pero que ya se está yendo. Ya se está yendo. Ya se fue a la fiesta a despedirse de todos y a desconocer a ese patrón que no tiene cara, ¿no? Y bueno. Qué bueno lo de los dioses, ¿no? ¿Eh? Qué bueno lo de los dioses. Cómo los has puesto ahí, el dios cojón, los dios no sé qué, como... Tartamudo, tartamudo. ¿No? Y un rengo, rengo, porque no podía caminar, ¿no? La búsqueda es tartamudo, que baja de vez en cuando al agujero de los universos en busca de algo tan inalcanzable como el ombligo de la luna. Bueno, sí. Y después, claro, ¿no? Una ausencia, una... En vez de una anécdota, ¿no? Que podría haberse desarrollado. No se desarrolló nada, solo fue una ausencia. El patrón no dio la cara, que es lo que quiere decir, ¿no? Y sumió a todos en una anomia total, ¿no? Porque, viste, cuando todos frente al alcohol se quedaban sin rostro, me hizo acordar al dibujo de Magritte. Cuando es el hueco, un hueco cubierto con una manta. Se quedaron sin rostros bajo esa arquitectura humana, ¿no? Y, bueno, esto fue, entonces, la aventura, ¿no? De ir hacia despedirse a la fiesta de despedida para Juan. Claro. Que ya está pensando en su ciudad. Y pensando ya en la vuelta. En volver. Se había terminado el trabajo también, ¿no? Ya vendrían nuevos jornaleros y ya hacen otras tareas en el campo. Bueno, y después esta última cuestión, ¿no? Donde él pueda recuperar su memoria. Ajá. En el sentido de encontrarse otra vez con él, ¿no? Su memoria que ahora estaba tenida con el verde de la selva y el lodo de la laguna. Para poder preguntarse, ¿dónde estuve? Bueno. Bueno, quizás pueda contestar al próximo episodio. Vamos a ver qué será. ¿Cómo es? ¿Qué será el próximo episodio? Si están haciendo las maletas o ya han vuelto. Sí. Bueno. Bueno. Ya veremos entonces la semana que viene. Ya veremos el desenlace. El desenlace la semana que viene de nuestra historia. La semana que viene. Qué guay. Muy bien. Después viene una pausa. Después vienen las vacaciones. Después viene una pausa. Sí. Entonces tenemos pertenezco. Pertenezco. Aunque estábamos leyendo, pertenezco. Entonces sigo. Un poema que se titula Sin ninguna respuesta. Sin ninguna respuesta cierro el libro que arrojo como un cuerpo extraño horadando el silencio, rompiendo los dioses blancos de la carne acurrucados en axilas húmeras de aliento. Ningún caballo heroico cruzando la batalla donde se recuperan los templos extinguidos y reinan escombros de máquinas que han sido, donde no se encaminan la corrosión ni la miseria. Desapacible. Desapacible. La que la queja mueve la queja mueve al llanto. Revuelve la tregua ciudadana. Esta noche ha caído la lluvia que alborotó la acequia. Han venido de lejos danzando en lo celeste los pesados humos de lámparas votivas, en una incierta procesión de formas que flotan en la penumbra de la atmósfera como amuletos de la suerte. Los duendes embriagados rodearon a la luna que conservó su distancia inexorable y un pedazo de recuerdo saliendo de la esfera se desplomó en mis manos con la impaciencia de un tornado. Escándalo del tiempo donde la vida entera se genera en la fugacidad de los instantes que empujan los bordes de las sombras. La boca del mundo ha devorado los ruidos tormentosos y la ventana deja entrar el movimiento de una brisa que mueve las páginas del libro tirado en el principio como una pertenencia de mi marca que respira por mí en el pulmón suficiente de este invierno cargado de temáticas nocturnas que persiguen lo que nunca fue mío, la falta de mi imagen. Qué bueno, ¿no? Parece como que hubiese dos 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 poemas en uno. El título con la caída sin sin ninguna respuesta sin ninguna respuesta tiro el libro, ¿no? Habitaciones. La dicha. Habitaciones es la segunda parte del libro. Y el poema que introduce la segunda parte se llama, se titula La dicha. Juegos. Fatal la dicha aparecía tras máscaras de espanto. Porfiada ella, caía a las puertas de los sitios amados. De las grandes esperanzas puestas a punto. Sin sufrimientos esperados, sino transformadas en festejos oficiosos de futuros pródigos. La dicha aparecía en instantes arrogantes o desaparecía en lúcidos momentos de alarma sobre los pasajeros del tren que currugía sobre hierros encarrilados, sacando chispas que hacían cenizas invisibles, desparramadas sobre durmientes de madera de ébano, tallada con formas de lo humano. La dicha jugaba su partida de forma imprevisible sobre la voluntad tendenciosa del verdugo que amenazaba detrás del uniforme con leyes farmacéuticas, humillando la completud del insensible que funcionaba solo sin hacerse sentir en ecuaciones de suspiros y latidos con ciclos inauditos que obedecían a la otómata. La dicha aparecía con miedo a hacerse ver por quien la rechazaba, con formas quebrantadas que asumían el disfraz necesario y negro de sotanas que escondían su turbulencia entre murmullos de los rezos agónicos de las seis de la tarde y rosarios de perlas inclinadas sobre confesionarios apáticos, donde caían involuntariamente pasiones con olor a pecado. La dicha se vestía de pobre y vagabundeaba sola por calles de la infancia donde el grito perdía la vergüenza y el llamado a la cuerda legislaba la tarde, mientras que los paréntesis encerraban angustias de no saber crecer, de no saber del acertijo y de saber lo simple del precepto que ordenaba vivir entre la algarabía del sexo de los ángeles. Fatal. En solitario juega a las escondidas y desaparece entre los árboles, donde la posición del cuerpo se junta con su sombra para ensayar ficciones metafísicas confundiendo la búsqueda, ensobreciendo el acontecimiento. ¿Acaso aquel ocaso donde vuelta telón se desmaya en desdicha? Un recorrido de la dicha, ¿no? Para llegar a la desdicha. Bueno, se desmaya. Se desmaya. Se desmaya. Muy bien. Bien diferente, ¿no? Esa escritura. Muy bien, Norma. Seguimos el próximo día la lectura del libro. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Nos despedimos aquí. Nos despedimos aquí. Pero nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muy bien. Un abrazo. Ok. Un abrazo. Un saludo para todos, ¿no? Un saludo para todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina